qué tal amigos de youtube acá estamos nuevamente con otro vídeo más para lo que es el canal en esta ocasión pues vamos a tratar la manera de reparar lo que es una pantalla de la marca LG modelo 50P350R esta pantalla no es de cliente bueno era de un técnico el cual pues me dijo de que ya me la quería y me la regaló entonces se supone que ya revisó YZ verdad y el problema que a él le persiste y le da es que sólo vea lo que es el piloto y no refleja lo que es el vídeo vamos a ver eso es lo que es la prueba ahí clickeó porque está encendida se supone a ver si la podemos levantar ahí está verdad se ve algo de piloto y está aquí nos vamos a ver acá vamos a ver a qué lado está y luego la botonera que lado va aquí la botonera que lado va aquí la botonera que lado va la botonera aquí la botonera que lado va la botonera ah ok ya estamos por otro lado entonces vale aquí está hasta el lado de abajo una pantalla grande ahí está si había encendido verdad ahí lleva el piloto si pues lo que hace es eso no da video solo cliquea y al poner la antena me comentaba lo que era el amigo de que se le escuchaba lo que era el nevado pues pero ahorita pues no tiene ningún tipo de antena a ver si le colocamos antena para ver si da lo que es el sonido esta era en alguna otra opción bueno pero igual vamos a a revisarla y pues vamos a ver de qué manera le damos solución a lo que es este aparato así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas de qué manera le damos solución bueno y acá tenemos ya lo que es la pantalla acostada la vamos a desconectar vamos a quitarle lo que son tornillos este compañero solo le ha puesto dos tornillos nada más a ver porque nos facilita lo que es el trabajo verdad y los quitamos y vamos a retirar lo que es la tapadera y acá tenemos ya lo que es la pantalla en sí muchos al ver lo que es este tipo de aparatos pues quedan asombrados ahí porque no saben por dónde meterle verdad pues bien sencillo amigos acá tenemos lo que es la placa de la fuente no sé si logra enfocar allá la placa de la fuente tecón zeta zeta azul le llaman lo que es la ye o yesus y tenemos lo que es la etapa de los buffers y tenemos lo que es la y por la parte de abajo muchos le llaman la placa inversora así que en este momento pues lo que vamos a proceder es a medir lo que son sus voltajes estamos al test hay está goku está castigado ahorita aquí quiero ir aquí está ahí no sé si puedes enfocar en el video acerca de hacer una toma por acá vamos a hacer las mediciones de estas pantallas de lo bonito que a uno le hablan acá hacemos una toma por acá 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 donde están las nomenclaturas acá dice que acaba lo que es el BS y acaba lo que es el VA en todas las pantallas pues acá podemos ver en el chasis de la pantalla podemos ver lo que viene qué medición nos debería dar lo que son esas letras verdad VA con 60 voltios y el BS con 206 voltios entonces es lo que vamos a ver en este momento a verificar si tenemos o no tenemos ese voltaje vamos a ver por acá vamos a conectar lo que es la alimentación y vamos a verificar ahí clickeo ahí está encendida lo que es la pantalla y está encendida porque acá pueden ver si en el área de la tecón está un LED que está propagando que es porque ella está trabajando entonces va a ser una toma más lejana ahí acá vamos a medir lo que es el BS y miren amigos tenemos lo que es 206 voltios 205.9, 206 y en el VA podemos ver que es lo que es 60 voltios con esta medición podemos determinar que los fusibles de cada una de las placas están abiertos o en si están buenas lo que son las placas para ello podemos verificar en cada uno de sus fusibles acá tenemos 206 voltios si al otro extremo del fusible están los mismos 206 voltios nos vamos al fusible de la otra placa de la Z 206 voltios y al otro extremo de lo que es el fusible 206 voltios quiere decir que está llegando la alimentación en cada una de las placas es por eso que el amigo no le encontró o no le dio porque acá nos está queriendo decirle que las placas pues no están en corto así parece entonces habría que verificar por qué no hay un haz de luz debería de haber entonces pudiese que haya alguna obstrucción ya sea en lo que son los los transformadores o pues por resolvadura fría en lo que son sus placas aunque eso sería bien bien o sea no sería ese el problema realmente así que vamos a proceder a como segundo punto a verificar los transformadores de la Yesus creo que en videos anteriores hemos hecho un tipo de reparación que este tipo de pantallas por el consumo de corriente que ellas tienen tienen a calentar y ese calentamiento y ese consumo de corriente hace que las líneas pues a veces se obstruyan entonces vamos a proceder a retirar lo que es la la placa de la Yesus y 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 acá tenemos ya lo que es la placa la placa habría que hacerle pues primero lo que es una verificación así a a ojo de pájaro dicen o a ojo de buen cubero primero que no hay alguna quemadura eh los filtros pues se miran bien sanos fusibles habría que medirlos los mosfet habría que verificar con uno que que marque en corto porque los demás están en corto y estas placas pues como le repetía por el consumo de la corriente cuando uno se quema se queman todos entonces vamos a verificar en la escala de diodos pero primero vamos a verificar que no tenga pues ningún tipo de voltaje lo que son los condensadores ya que pudiesen dañar pues nuestros componentes nuestros aparatos de medición como es este o nos podemos llevar lo que es un susto aquí está descargada lo que completamente lo que es la placa entonces nos vamos a colocar acá en la etapa de diodo si y vamos a verificar pues un transistor de cada uno de los disipadores con uno que miramos podemos obtener pues si ellos están en corto o no vamos a invertir las puntas ahí hay una medición pues que el MOSFET está bien de este disipador vamos a verlo de acá y como puedes observar están buenos por eso el compañero dice que ya había medido lo que era YZ y que probablemente el problema pudiese venir de lo que es la Mayboard si pudiese venir de acá pero la pantalla por lo menos tendría que dar algún algún tipo de señal de vida verdad no sé no sé algún tipo de señal de vida y no lo hace entonces lo otro que yo les he comentado en este tipo de placas es que fallan comúnmente lo que son los transformadores entonces vamos a proceder pues a verificar ellas solo son unas simples bobinas que pues en escala de ohmios o continuidad podemos verificar pues si no hay alguna rotura solo sería de verificar dónde están los transformadores acá tenemos el grande acá está mira acercate por favor acá están las terminaciones de lo que es el transformador si si ahí marca esta de acá aquí marca estas bobinas están buenas las de abajo mira esta bobinas no me marco nada entonces si puede venir de acá el problema ah mira aquí se ve un gran cuatazo mira ahí puedes hacerte una toma mira y ahí no se ve que uno lo haya tocado uno lo haya provocado algo ahí mira no botes el teléfono el camarógrafo se le movió lo que es el teléfono lo siento acerca de aquí ya lo voy a quebrar si se logra apreciar que ahí por dentro de lo que es el silicón que trae se puede ver una una algo oscuro ahí algo raro si se logra apreciar señor vamos a hacerle acá la toma préstame el teléfono vamos a hacerlo la toma para que para que puedan apreciar amigos ahí miren acá se ve lo que es algo que está quemado allá por dentro si entonces puede ser que a raíz de eso estoy dando lo que es el fallo de esta esta pantalla vamos a iluminarlo ahí está miren ahí se puede lograr apreciarlo si acá 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 se ve como quemado ahí por dentro entonces vamos a proceder a retirar lo que es este transformador y verificar que es lo que le ha pasado solo son bobinas si están cortadas pues las vamos a limpiar y las vamos a volver a unir no se puede caer no se puede caer así que vamos a proceder a retirar a desmontar lo que es el este transformador como muy y no si aquí tenemos ya lo que es el transformador acercad por favor a la cámara vamos a ingresar las patitas un momentito, ahí está y acá mira como puedes ver ahí en este lado hay un gran quemado ahí está quemado, habría que ver si se puede reparar o conseguimos otro 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 transformador aquí está quemado ahí se logra apreciar vamos a verificar si lo podemos reparar ¿se logra apreciar? acá ya tenemos ya un poco descubierto lo que es el transformador hacer una toma por acá o préstamelo préstamelo acá pueden ver amigos el gran problema de este asunto radica en que por acá hubo algún tipo de corto recalentamiento no sé ya y es lo que ha provocado pues no sé si logran apreciar ahí para mi cámara vamos a ver acá acá ahí está la pequeña hebra y eso es todo el meollo del asunto aquí estoy tocando ya en el chasillo ah estoy tocando ya en el chasillo acá acá medio le hemos logrado descubrir y acá está la hebra esa esa está cortada y ya no tiene comunicación con este punto entonces lo que vamos a hacer es pasar un alambre de acá hacia este punto y recubrirlo con algún tipo de de pega claro siempre ha resultado verdad y esa sería la falla de este transformador y quizás sería todo el problema de lo que es la ye la ye su así que vamos a proceder a hacer ese ese pequeño ajuste en el transformador y vamos a verificar pues de qué manera nos quedan con el tester que haya medición lo cual pues cuando lo medimos en la en la placa pues no no existía vamos a verificar acá ahí está en continuidad vamos a verificar de acá a acá sí ahora sí verdad ahí está soldado y este bueno ahora vamos a poner algo de pegamento ahí ahorita lo vamos a montar para probarlo luego le vamos a hacer esos detalles estéticos así va es trompa y un en la Vamos a ver acá Vale Ahora vamos a lo que es a medir Bueno, ahora ya que ya medimos Pues vamos a proceder a montar la placa A la pantalla y vamos a verificar Que problema nos presenta Si se explota algo o no Como decimos aquí en El Salvador Bueno, o echa fuego O echa pistón ¡Gracias! ¡Gracias! Montamos ya la placa Ya le pusimos todos sus tornillos Vamos a verificar pues Si no explota o que es lo que va a hacer Lo que es la pantalla Vamos a verificar Procedemos a conectarla Y vamos a conectar pues A la red eléctrica A ver que sucede Si explota O que pasa Vamos a ver Está todo conectado Verificamos las hinchas Los hinchas de acá 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 Todo Vamos a conectarlo Vamos a conectarlo Ahí ya conectamos Habría que ver A ver si está presentando Algún tipo de señal de vida O no Y para ello Vamos a pararla Estas boladas son bien pesadas Pero aquí tienen los hierros ¿Qué pasó? ¿Cómo? Bueno y Así de esta manera Pero Miren amigos Le estaríamos dando Lo que es Solución a lo que es Esta pantalla Y ahí está Lo que es La pantalla amigos Ya está reparada Con el video Estamos Chau Chau